Después de sufrir tanto con la Holger 26, porque yo sé que muchas personas están igual que yo que se enfrentan contra jugadores que llevan equipada la versión mítica de esta ametralladora ligera y los están va a matar y no los dejan ni respirar. El día de hoy por eso les traigo el counter, el arma que por lo menos le da bastante pelea a la Holger 26. Sorpresivamente también es una ametralladora ligera, así que si ustedes quieren saber cuál es esta arma, los invito a que se queden a ver el video completo. Sin más, comenzamos. Gente, como ya sabrán, la UL736 es una de las armas que sacó Ruleta Legendaria para esta tercera temporada. Afortunadamente la pudimos comprar y probar gracias a un seguidor, que es más, quiero agradecerle a Sánchez por darnos la oportunidad de probar estas armas. Muchísimas gracias, crack, por prestarnos su cuenta, ya sabe que lo queremos y lo apreciamos un montón. Pero continuando, les informo que estuve probando la UL736 con esta clase que les mostraré a continuación. Y me dejó con la boca abierta, me dejó sorprendido, porque siendo sinceros, esta es una de las armas que no me agrada tanto, que no me da tanta confianza, que no me siento cómodo. Y terminó siendo todo lo contrario porque terminé reventando con ella. Es más, terminó siendo el counter de la Holger 26. Así que por eso el día de hoy les vengo a compartir una tremenda clase y para no atrasarnos más, vamos a pasar con cada uno de los elementos que recomiendo llevar en esta ametralladora ligera. El primer accesorio lo encontramos en las bocas de cañón. Acá recomiendo llevar sí o sí el silenciador táctico, ya que la UL736 apunta lento. Entonces, para no hacerla más lenta al momento de desenfundar, es recomendable llevar este accesorio y así solo la silenciamos. El segundo elemento lo encontramos en las bocas de cañón. Acá llevo el cañón ligero de 12.14 RTC, que este accesorio nos sirve para mejorarle de igual forma el tiempo de apuntado. El tercer elemento lo encontramos en las culatas. Acá recomiendo llevar la culata YKM para mejorarle aún más esa estadística, es decir, el tiempo de apuntado. El cuarto elemento lo encontramos en los agarres traseros. Acá llevo el adhesivo de empuñadura granulado para mejorarle la dispersión de las balas al momento de apuntar con la mirilla. El quinto elemento lo llevamos en la munición. Acá llevo el cargador de recarga de 60 balas para tener más munición en la UL736. Y así con cada uno de estos elementos, aunque no parezca, dejamos la mejor clase posible para esta ametralladora ligera. Créanme que yo no le tenía tanta fe, no confiaba tanto en ella. Es más, no se las estaría recomendando si realmente no fuera tan buena. Es muy buena para lo mala que parece, para lo poco que se utiliza en las partidas igualadas. Siendo sinceros, hay que aceptar y hay que reconocer que la UL736 es una de las armas infravaloradas de Call of Duty Mobile ya que muy pocas personas saben o la utilizan y se dan cuenta del buen rendimiento que tiene, del buen desempeño que brindan las partidas igualadas. Como les digo, es más, sorpresivamente fue el arma que me salvó de la Holger 26 o el arma que le dio bastante playa y que me hizo ya no sufrir tanto con esa ametralladora ligera. Porque casi siempre me encuentro una Holger 26 mítica y me termina reventando y no puedo contra ella ni con la CR4, ni con la CR6, ni cualquier otra arma. Pero la UL736 ha hecho que poco a poco ya no sufra tanto, que ya no sea un dolor de cabeza, que poco a poco le pueda ganar a esa ametralladora ligera. Así que por eso es de que yo también se las vengo a compartir para que den pelea, para que la utilicen y sobre todo revienten en las partidas igualadas. Ya para ir finalizando, como siempre, los dejo con una partida para que vean el arma en acción con cada uno de los elementos ya equipados. Que por cierto, en esta partida que estarán viendo nos hicimos como 50, 40 kills, ya no recuerdo, pero nos hicimos un montonón de kills. Así que espero que se las disfruten, si les gusta o les es de utilidad la clase, también ya saben pueden agradecérmelo con un buen like, con un comentario. O también pueden suscribirse a este canal si es de que no lo han hecho para seguir disfrutando de todo este contenido. Dicho todo esto, ahora sí, yo me despido, los dejo con esta partida, saludos a todos y nos vemos en un próximo video o en un próximo directo por Troubot. Chau chau. No, pero ¿por qué siempre que llevo racha? Dios, hay dos ahí bro. Increíble, dos ahí me mata un tipo que está hasta el otro lado del mapa. No, no me lo creo, siempre teniendo males a ser que... Hay dos ahí me mata un random que está cerca del punto bro. Bueno, agarramos racha otra vez. ¡No! ¡Y vean, Daniel! ¡Y vean, Daniel! ¡No! Espectacular Cada vez que digo racha Me matan A ver si nos hacemos Me quiero ir con 50 kills, bro ¡No, hombre! Ya iba a agarrar El respawn, un juego con la KN44 Está bien Busca 10 kills Ok, 2 350 está bien Para ese nocturno 350, sí 50 está bien No, no mames Bro, es que es increíble Cómo la... Cómo la... La manjeo Oh, Lord Gracias por pasar a apoyar Ya doy un abrazote Que desde mucho ya nos vemos en un próximo directo, Lord Que todavía me hago las... Las 10 kills No, bro No, bro No, bro No, bro No Pero qué mamada es esa, bro Increíble No, qué mala suerte Tengo para las nucleares Ya conectamos el cargador, gente Bueno, a buscar las 50 kills Las 50 kills lo conseguimos En esta partida 50 kills yo digo que sí podemos Gracias, pecauce Concha boludo Nah Ya la mankeamos Ya estamos mankeando a la gente Aunque llevo 24 kills bro Y tienen el punto Creo que si puede ser posible Pecausan 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 Pero que hacen cambiando el respawn Pero que hacen por dios Pecausan Ojo se viene winner del pase Se viene No me alcanzan las balas Se viene ganador del pase de batalla Se viene ganador del pase de batalla amigos ¿Qué es una piña? Otra vez Ese vato Ese vato me hubiera quitado la racha 34 ¿Qué causa? Ojo el varán Report ¿Pero por qué me quieren reportar? ¿Pero por qué me quieren reportar? Daniel González dice Ya viste el bug de la suscripción Para que tengas dos pases Con cada suscripción Que pagues Digamos la paga Si la volvés a activar Hasta en dos meses No No he visto el bug Daniel Pero eso puede ser bañable El varán Yo creo que el varán Dijo que se resorteaba Gente ¿Alguien se recuerda? Yo creo que varán Dijo que se resorteaba el pase No Es que no se quiere ir el pase bro Resorteamos el pase Con más uno Resorteamos el pase Con más uno Yo ando con la S36 Culera Nada Esta mejor la huel Pero gracias por Ese shield Casi llegaba a las 50 kills ¡Suscríbete al canal!